Elisio Azuera. Sin lugar a dudas, o recrea, el escenario de decrecimiento de la economía del Ecuador. Y este es, lamentablemente, el resultado del manejo poco eficiente de las finanzas públicas de estos últimos 12 años. Gracias, señor presidente. La situación de llegar a un 6% del Producto Interno Bruto para el tema de educación y un 4% del Producto Interno Bruto para la salud. Se habla de la monetización de los activos. Muchos interpretan de que es la venta de los activos o de las empresas del Estado ecuatoriano. Yo participo de que debería, más bien, irse por la otra línea, hacer más eficiente la producción de estas empresas públicas, concesionando la administración que, como hemos visto, en el 80% de las empresas públicas, nos generan a los ecuatorianos gastos improductivos que los tenemos que cubrir, inclusive con deuda pública. El déficit actual está previsto por alrededor de los 6.600 millones de dólares, que, si comparamos con el servicio de la deuda, que es de aproximadamente 7.700 millones de dólares, tenemos un hueco fiscal bastante importante, que además en la proforma se establece como deuda por contratar de 1.585 millones de dólares. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que estamos en un proceso de recesión económica que se puede ir incrementando y puede afectar tremendamente el bolsillo de los ecuatorianos. Yo, aprovechando el tiempo, quiero referirme fundamentalmente a temas que tienen que ver con la región a la que pertenezco y con la provincia a la que pertenezco. La ley orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial amazónica en la disposición transitoria decimoprimera ordena, dispone, la ley manda, ordena, dispone, que se establezcan fondos para la creación de las cuatro universidades que nos deben por aplicación de esta ley y lamentablemente no se ha colocado, por lo que quiero agradecer públicamente al señor presidente de la Comisión, a Esteban Albornoz, por haber observado este documento que se lo envié en la mañana y haber incorporado este requerimiento que tenemos los sucumbientes y amazónicos respecto de la educación superior a la que tenemos derecho como todos los ecuatorianos. En la proforma presupuestaria se observa que nos asignan a la provincia de Sucumbíos dos millones de dólares y existe una diferencia que consta en el presupuesto de dos millones doscientos mil para el tema de vialidad y son obras que ya están ejecutadas, es decir, ni siquiera se han decantado de la proforma presupuestaria. Se comprometió con la provincia de Sucumbíos el financiamiento y construcción del primer tramo de 20 kilómetros de la vía Puente Lumbáquila Bonita. Esta vía tiene 80 kilómetros y están pendientes de asfaltar prácticamente todo, esto lo hizo la empresa Odebrecht hace más de 24 años. Y el compromiso fue de aproximadamente 22 millones de dólares. También en las múltiples reuniones y mesas de trabajo que se establecieron fundamentalmente con la subcomisión de la Comisión de Fiscalización que llegó a mi provincia, se comprometieron 1.8 millones de dólares para repavimentar la carpeta o asfaltar el eje vial que conecta al proyecto con Sucufindi que tampoco consta en el presupuesto, en la proforma presupuestaria. Igualmente hubo el compromiso de los puentes al norte, el sector La Victoria, Río La Quilindaña, Río Heno, Río Chuchufindi por aproximadamente 3.5 millones de dólares y presupuestos para estudios de una vía de cuatro carriles para la vía Baeza-Nueva Loja, algo que lamentablemente no se refleja en la proforma presupuestaria, por lo que yo creo que hay que observar y devolverle al Ejecutivo este documento. Voy a meterme en el campo al que ha hecho referencia Henry Llanes. El problema del país tiene que ver con el desconocimiento y también de la corrupción en la que estamos incertos. En política petrolera es necesaria la renegociación de los contratos petroleros. Hay un famoso sistema de contrato que le llaman servicios integrados específicos. ¿Qué es un servicio integrado específico? Es el servicio que brindan las empresas privadas para poder mejorar la producción de un campo petrolero con sus recursos y producir un poco más de la curva base o de la curva existente ya. Lamentablemente, por falta de control y por estas triquiñuelas que se llama inmoralidad, tenemos que en promedio se está pagando a estas empresas por esta modalidad de contratos 23 dólares por barril de crudo, cuando lo puede hacer Petro Amazonas a un valor no mayor a 9 dólares porque tiene la infraestructura, los equipos. Asimismo, hay otra modalidad de contrato que establece los servicios integrados por perforación y administración de Petro Amazonas. Se ha llegado a observar en la investigación que hemos realizado, razón por la que fue invitado a comparecer a la Comisión de Fiscalización el exministro Carlos Pérez, en donde se establece claramente, de que estas empresas con sus recursos pagan por decir 6 millones de dólares para perforar un pozo y a nosotros nos pasan por 9 millones de dólares. ¿Esa es la verdad, Henry, o no es? Es la verdad. ¿Qué más ocurre allí? Algo que los ecuatorianos debemos escandalizar. En el gobierno anterior se le pidió que, por la urgencia de recursos, entregue mil millones de dólares, de los cuales 600 fueron para deuda pública y los 400 no se sabe para dónde fueron. Pero lo que es cierto es que se hizo el peor de los negocios en materia petrolera para el Ecuador. Para que tengan una idea, por los 20 años a los que nos sometemos mediante este contrato con la empresa Slumberger, nosotros percibiremos alrededor de mil 700 millones de dólares de utilidad en 20 años. Mientras ellos, se calcula, recibirán o percibirán una utilidad promedio de 7 mil 600 millones de dólares. ¡Caramba! ¿Eso es eficiencia? Miren, allí ya se hizo una experimentación en Paña, en el campo. Le queda un minuto, señor legislador. Todavía tengo 8.55. Por eso, le quedé un minuto. Las empresas IGAPO, Pañaturi, Camana, cobran un promedio de 25 dólares por barril producido. Señores, Petro Amazonas tiene ya sus activos de vengados. Hay que hacer más eficiente, hay que dejar de lado los negocios turbios. Como decía Henry, la incidencia en el PIB de nuestro petróleo era altísimo. Hoy en día, producimos mucho más, pero lamentablemente tenemos contratos sumamente extraños, sinuosos, en donde ni la investigación, ni tampoco la justicia ha hecho absolutamente nada. Como decía, en tierra de ciegos, el tuerto es el rey, le robo las brazas. Yo diría que en un país en donde se inobserva de manera sistemática la ley, en donde se hace lo que le da la regalada gana, esta es la consecuencia. Si hay soluciones, con esto termino, si mejoramos el tema de la producción petrolera, renegociamos contratos y hacemos más eficiente a Petro Amazonas para que no le cueste 16 dólares el barril de crudo, como lo están mandando ahora, y lo reducimos, vamos a tener ingresos superiores. Y el tema de la minería, ya les anuncio que estoy presentando un proyecto reformatorio a la ley de minería, que sin lugar a dudas nos dará más de 1.100 millones de dólares adicionales que son necesarios. ¡Déjense ayudar! No crean que lo saben todo, porque los que creen que lo saben todo, lo que más saben es robarle al pueblo ecuatoriano y mentirle. Gracias.